Bueno, estar en Lección Anatomía la verdad que es un orgullo, estamos cumpliendo 50 años, se cumplieron el 2 de diciembre de 2022 y estamos ya desde el 6 de octubre, como dijo el Dire, hace un ratito y la verdad que es un orgullo, estamos en un teatro como este que ven de fondo, en multiteatro, la verdad que no me lo hubiese imaginado, ya estamos en el 2017 haciéndole algunos acá del elenco y es inimaginado porque pasamos del Teatro Independiente a este monstruo de teatro, de miércoles a domingo, seis funciones por semana, es un montón, es un gran entrenamiento pero bueno, estamos muy contentos. Bueno, Lección de Anatomía habla un poco de la sociedad, de los roles sociales, de los vínculos humanos, hace, bueno, ya hace 50 años justamente que se hace y quien la escribió, Carlos Matus, dijo que cuando la sociedad evolucione, ahora nos iba a necesitar más y hace 50 años que la seguimos haciendo así que claramente es algo que tiene un trasfondo muy interesante, la gente se emociona mucho, nos agradece, se van llorando, es muy lindo lo que pasa con Lección, cada función es para nosotros súper llenadora, súper emocionante, así que eso es más o menos de lo que trata Lección, del amor y de la empatía y de seguir adelante y poder verse uno, poder ver al otro y respetarse y intentar transformar desde el amor. Bueno, Lección de Anatomía tiene una cualidad característica para todos los actores y que no es negociable porque es necesario para el espectáculo, que es que tenemos que tener un estado físico ideal para el espectáculo porque hacemos literal un footing durante más de 20 minutos mientras estamos actuando, que es una de las escenas más impactantes que tiene Lección de Anatomía, razón por la cual tenemos que tener cierta preparación física para poder sostenernos en escena y no solo hacer esa escena, sino que también cada participación de los actores no solo es actuando en nuestras escenas, sino también en las escenas de nuestros compañeros. Estamos literalmente siempre arriba del escenario los siete actores y eso es para destacar. Estado físico, preparación. Las primeras funciones cuestan, como cuando uno empieza a entrenar y que duelen absolutamente todos los músculos, pero ya la segunda semana, la tercera, en la cuarta ya empieza a ser algo habitual y por suerte, como bien decía Lucho recién, se disfruta por sobre todas las cosas y nos da un estado físico. Así que agradecemos muchísimo estar aquí en el multiteatro. Para nosotros es un lujo y un placer disfrutar de semejante sala, el viejo Blanca Podestá y de los espectadores que vienen a verla, que siempre tienen algo lindo para decir porque Lección de Anatomía en algún lugar te toca emocionalmente y eso es impagable. Bueno, pasaron 50 años, no es lo mismo un desnudo ahora que hace 50 años seguramente pero sigue siendo impactante, sigue siendo un desafío, tal vez al principio cuesta un poco pero el hecho de que sea como un ensamble, una especie de organismo y algo colectivo lo hace más llevadero y también hay algo de que Lección de Anatomía en alguna forma trasciende por esto del desnudo, pero no es solamente un desnudo, digamos eso es una iniciación en la obra, es un momento muy importante porque simboliza un poco el quitarnos el afuera, el despojarnos de todo aquello que la sociedad nos imprime y es como la parte más liberadora y la verdad que desde el lado actoral es algo que uno agradece porque te despojas de un montón de cosas que después para actuar y para llevar al cabo las escenas que siguen, te sentís más liberado, te sentís como que ya te quitaste el peso y te vinculaste también con el espectador desde un lugar que a partir de entonces empiezan a pasar un montón de cosas y es como que avanzás como desde otro lugar no sé, ya hay un vínculo y bueno y te desprejuiciás un poco, o sea de tanto hacerlo también se vuelve algo más llevadero y ya no, es más difícil cuando uno no está actuando en realidad ser un desnudo, cuando uno está ahí en la escena con las luces y estando en la situación en sí con tus compañeros, la verdad es que es muy ameno, muy disfrutable y es algo que uno después se lleva a la vida, digamos, haber pasado por esa situación La lección de anatomía es verdaderamente una experiencia transformadora y es increíble que después de 50 años siga generando esta transformación en el mensaje que tiene para contar y estar acá transmitiendo eso es verdaderamente un honor enorme y gracias, simplemente gracias también a los compañeros porque compartirlo en el escenario es transformador y genera muchas cosas muchas emociones, por eso invito a que vengan a verla quien no la vio porque es la obra más representada y por algo es